Entonces... Listo, muteado, 100% real, nos muteamos bien. Ya ojo, verde claro, a ver, eres inocente. Puedes confiar en verde claro. No pude ver quién se escondió la alcantarilla, creo que era morado. Morado, blanco. ¿Cómo te hemos pillado, amigo? Es blanco, es blanco. Blanco, blanco. Es mi cara. Y lo morado puede ser otro porque lo esconderte en la alcantarilla. Alcantarilla, Pedro Alcantarilla. No, amable, amable. Ven directo, ven directo. Vaya a ver que vi a alguien escondiéndose en Alcantarilla. Y yo vi morado. O sea, me llaman el detective. Vamos, tenemos gameplay. Rata no. Ni siquiera he morado, ni siquiera he morado. Así que... Vaya. Puede ser un morado. Es que mira, amable, ven directo. Amable, no estoy haciendo streaming lightning. Te lo juro. Si, pues, mira, pudiste cambiar las escenas y ahí el coche. No, amable, no estoy haciendo streaming lightning. O sea, mira, mira, yo andaba ahí tranquilo. Y de repente vi al morado esconderse en una alcantarilla. No lo vi completamente, pero vi sin esta morada. Bueno, cabeza morada. No. No, no es. Es que no lo sé. Es que no lo sé. Es que no lo sé. Y yo no lo vi bien. Yo vi comerse mal. No hay morado. No hay morado. Mira, 100% real. Es morado. Es morado. Ni lo arregló. Es que ¿cómo que no lo arregló? Se estaba ahí parado. Se estaba parado fingiendo hacer misión y subió la barra. Sí. 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 No. No sé. Pasa el código ya para que que termine esta cosa te meto ya aquí está este es el momento te metes y ahí es el gringo